y empieza el hermano pequeño jugamos a monster kid vamos a ver cómo han evolucionado el mayor leyendo y el pequeño pues siguiendo las reglas pues venga coge una carta una tienes que dibujar eso de ahí con sus patas su cuerpo su cabeza y sus brazos venga que parece que tienen aquí sí los ojos después pero tú esa es la forma del monstruo venga sigue ojo no los brazos y las piernas pero fíjate en el dibujo ahí te la pongo para que te fijes aquí a pierna a la cabeza y la cabeza venga al lado ya está o algo más donde falta otra parte del cuerpo no tienes que completarla venga juega coge carta la bola de pelo bola de pelo si no ve no es un círculo una bola con pelo esto la pelo 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 puedes poner las letras a s a ya está ya está ya le he puesto pelo vale ese es el pelo que ha puesto y tienes que poner las dos letras papi la p e te da la s y la a entonces como se llamará bueno ahora lo veremos no lo escribes te lo escribo yo y ahora te lo escribo con rojo si rojo sa 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 venga te toca este lo quitamos lo apartamos aquí un poco y te toca este siguiente te da rojo la carta ese de qué color es ese creo que es verde a ver verde la ponemos aquí y tienes que ponerlo ves ahí tienes los tres ojos tres ojos tienes que dibujarles ahí parece que va a ser un monstruo mario parece que es un monstruo mario porque un monstruo mario tiene dos venga tienes que hacer tres ojos pequeños ahí le está haciendo tres ojos ¿te lo hago yo? no te lo hago un monstruo mario tres cuatro cinco como cuatro o cinco ahí tienes ojos venga te toca coge la verde esa un ojo grande coge ¿qué pasa? no me digas que le tienes miedo un ojo grande ese pequeño sigue dibujando aquí un ojo hay que escribir no ¿eh? ¿y tú vas a escribir so o te lo escribo yo? haz tú otra s o so espera, que es asomante ¿escribes o no? sí venga, escribes so escribir o no un ojo grande un ojo grande un ojo grande y un ojo grande y un ojo grande y como es el 1 y un ojo grande y un ojo grande no, hazlo tú el 1 sí sabes hacerlo él ha escrito P, ¿no? ¿P, no? ¿P, no? venga yo quiero ser coge 1 no, ese ya está en un ojo grande venga le toca al hermano ya lo he hecho, papá ¿ya lo has hecho? no, yo, yo, yo le toca yo quería coger uno de ahí pero si esa ya la has cogido antes por favor, otra venga tienes que dibujarle una nariz yo quiero otra, por favor, papá ¿pero para qué? para ponerla hacia la nariz ¿esa es la nariz? wow que bien venga ahora tienes que escribir esas letras N, A, N, A N, A ahí, aquí Sazona Sazona no le llega no me llega ¿qué no le llega? a... 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 tiene 3 años y el mayor tiene 5 sí, porque yo sé todo de forma yo sé todo no lo... a ti te digas sí haciendo... haciendo... yo estoy... Sazona yo estoy gana yo estoy... recogen lápiz ahora me toca yo estoy... pero ¿por qué no sigues las reglas del juego? y esta es tuya hay un corazón un corazón ¿qué pasa? yo no sé hacerlo pues... ¿cómo que no lo sabes hacer? mira no está mal está dibujando un mapa mundí te toca coge cartas mira que... este no es una seguro que puede ser más esta no lo quiero no tienes nada que dibujar te toca no esa es la que te ha tocado venga aquí te toca bigote con una lengua una boca grande dos bocas aquí no hay nada aquí no hay ninguno humeo ni ningún dibujo así que no tienes que dibujar nada vale venga ahora tienes que hacerle todo ese pelo al monstruo te ha tocado rí y ahí a ti que estás escribiendo pa que es penocopa pa tengo mucha muy bien venga pues dibujale el pelo todo ese pelo afro o rizos como mi rizo que yo tengo yo pero pero eso no son los pero 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 esos rizos son para sido los míos que sí sí ¿le vas a escribir la palabra la silabarri? mamá ¿eh? S o E S o E S a s o na riz S a s o na riz yo los S a s o na riz ca 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 él está escribiendo dibujando ahí los rizos no que te gusta eh eh te toca el sombrerito no cambies de carta que te he pillado es que me gusta dibujar sombrero de copa eh es que me dibujo riz ay perdón mi mi es que me gusta dibujar sombrero otra vez es que es que es que es que me gusta dibujar de rizos eso es rizo sí pues podría llenar toda la hoja no sólo esa esquina eh ahí te faltaría esa parte no? es que parece que esta has dibujado un calcetino una bota si bueno bueno ya fue escrito mi si donde vas? a ver a ver a ver esto muy bien el tuyo se me llama penocopami a ver dilo tu penocopami a ver eso pe no se ve fo co corazón co pa mi muy bien que pone penocopami como lo has dicho tu copami imitandome a mi antes repitiendolo muy bien muy bien y el tuyo se llama a ver un momento sa so na ri si tiene 4 si la va vamos a ver donde llevan las cartas vamos a jugar al otro modo de juego que no se va a dibujar monstruos yo yo seguimos pero vamos a ver vamos a ver vas a mezclar las cartas o no? no 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 quieres ir dibujando monstruos bueno pues entonces van a seguir dibujando monstruos en otra ocasión intentaremos seguir jugando a los siguientes modos de juego si no 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 Gracias.